Soy Nicole y soy rayada, creo que Nicole en la vida dentro y fuera de la cancha, en los dos es muy alegre, siempre trata de estar feliz, también es muy social, trata de siempre ser muy empática con todas las personas, dentro de la cancha es muy aguerrida, sabe que si alguna compañera está batallando, ella va a ir y fuera de la cancha, también igual siempre trata de ayudar a la gente y siempre estar feliz. Yo creo que lo que más me emociona es estar viviendo mi sueño de ser futbolista profesional, porque desde chiquita siempre tuve ese sueño de jugar en un equipo profesional, entonces es lo que me motiva día a día de saber que estoy cumpliendo mi sueño. Yo creo que todas y todos lo sabemos que Monterrey es un gran rival y claramente cuando yo era rival de Monterrey, si era como esa rivalidad, porque sabíamos que era un gran equipo que tenía grandes jugadoras, que tiene a grandes jugadoras, que son muy competitivas, entonces sabemos que es una gran institución y también un gran equipo que puede sacar adelante las cosas. Como institución a mí la verdad se me hace muy general, muy completa, porque siempre pone, bueno desde que inició la liga puso en lugar al equipo femenil, puso sus instalaciones, su uniforme personal, entonces creo que eso pues aunque todas las personas no lo vean, las jugadoras sabemos que es algo que nos motiva día a día por saber que la institución nos está apoyando siempre. Yo creo que es un reto, la verdad es un desafío nuevo para mí, nunca había estado fuera de mi casa y creo que estoy muy emocionada porque sé que voy a una gran institución, a un equipo muy competitivo, que eso es algo que me motiva mucho, que sé que voy a crecer dentro y fuera de la cancha. Yo creo que a varias las conozco, pero a la que más conozco es a Ailín, yo jugué el mundial con ella, entonces sí he compartido muchas cosas, muchos grandes momentos y espero volver a compartir muchos más. Los aficionados siempre van a estar, ya sean en las buenas y en las malas, porque sé que es una gran afición que siempre está apoyando, ya sea femenil o varonil, siempre están en el estadio, hasta se siente la vibra. Yo cuando iba de rival se sentía mucho la vibra del apoyo de las personas hacia las jugadoras, entonces es algo muy bonito que igual nos motiva día a día. Creo que el compromiso de Nicole va a ser muy duro, porque yo sé que voy a llegar a un equipo muy competitivo con grandes jugadoras de mucha experiencia y eso es lo que más me emociona, que sé que voy a aprender muchísimas cosas de ellas, ellas de mí, y que siempre voy a dar el 100%, ya sea en los entrenamientos y en los partidos.